El Partido de las Estrellas fue organizado por Cristian Cebolla Rodríguez y el Club de Baby Fútbol de Juan Lacaze Escuela Industrial, con el fin de recaudar fondos para la compra del predio de la cancha donde juegan hoy unos 170 niños y niñas. En el Estadio Miguel Campomar de Juan Lacaze se dieron cita a grandes futbolistas uruguayos. No, bien, espectacular, la verdad divino, divino, pasando con gente que no venía, no veía hace mucho tiempo y disfrutando, disfrutando por una causa linda también, ¿no? Estadio lleno. Estadio lleno, impresionante la gente, la verdad lo felicité a Cebolla porque no podía creer, cuando llegué acá toda la gente que había, la verdad que asombrado, lo felicité por la convocatoria porque sé lo que la gente lo quiere acá a él. ¿Cómo te sentiste en la cancha con ex compañeros? Bien, la verdad, como te decía, disfrutando, pasando un rato lindo, de volver a jugar y de encontrarme con muchos compañeros, no lo vi hace mucho tiempo. También participaron Tony Pacheco, Lolo Stoyanov, Diego Godín, entre otros, dirigidos por Mario Rebollo. Asimismo, se hicieron a la cancha artistas como Martín Piña o Javo Machado, que fue uno de los más aclamados por los más chicos. Bueno, obviamente que ahora estoy un poco cansado del partido, pero obviamente que fue un partido muy lindo, a beneficio, ojalá hubiera venido Messi también. Bueno, la verdad que fue un partido espectacular, se recaudó para una buena causa y la verdad que es espectacular, ojalá hubiera venido Ledi Cabani también. Bueno, gracias a Dios, me hubiera encantado venir a cazar jabalíes, pero bueno, me tocó hacer tres goles en boca. Un golazo metiste. Bueno, bueno, no sé si golazo, pero con complicidad del golero entré y lo primero que le dije al defensa, por favor, dejame meter un golito, un gol, tengo compromisos comerciales, ya Montevideo. Desde Juan Lacaze, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.